Juan Cardoso Donde me responde la garganta Pa' refrescarle la memoria a los amigos Cuando se escuchen entonar mi triste canto Tal vez pa' algunos sea un consuelo o un alivio No el que pierde para siempre a un hermano Juan era un líder buen cristiano y de carrera Era cardoso pero más hijo del pueblo Y al santo ungido lo admiraba y respetaba No como algunos que solo tiran leña al fuego Misma gente a quien amaba lo acompañaba Y trabajando como un buen hombre le llegó la muerte Te vas al cielo, te va y te vas a no volver Duele en el alma saber que ya no te volveremos a ver La vida en este mundo Como pompa de jabón Aparenta muy hermosa Y se esfuma como el vapor Ay como duele al saber que te has marcado A esa morada al cual cantaba con gloria y luz Cuántas canciones de recuerdo no has regaló Como olvidar lo que así lo cantabas tú El chiste morada secreta Donde mortales no llega Patria bendita y hermosa Espero llamada Espero llamada y me voy Espero llamada y me voy